Entre la sierra y la costa ecuatoriana, una población con alma amazónica nos recibe para enseñarnos su mágica flor y fauna. En Mindo River en realidad tenemos muchas alternativas para nuestros huéspedes, nuestro producto estrella es el glamping, es un área de glamping que son unas burbujitas que están frente al río y es un ambiente muy familiar tanto para parejas como para familias, es espectacular. Mindo, famoso por su bosque nuboso y avistamiento de aves, es sin duda un atractivo para el turista. Muy hermoso Mindo es la naturaleza, las aves, la mariposa, la tranquilidad que nosotros necesitas. La conexión directa con la naturaleza hace de este lugar una experiencia única. Despegamos por un momento nuestros pies del suelo para apreciar desde las alturas una amplia vista de este mágico bosque. Ninja Park es un espacio diseñado para que la gente pueda disfrutar en familia o entre amigos. Tenemos el teleférico montañero que es un sobrevuelo prácticamente del bosque nublado. Es la oportunidad de conocer y de disfrutar el bosque desde arriba. Una forma distinta que tienen los aventureros para incursionar en el chocó andino y llegar así a sus cascadas. Lo que podemos encontrar en este atractivo turístico es lo que es el turismo de aventura y el ecoturismo. Nosotros ofrecemos la visita de lo que son las siete cascadas, que es el santuario de cascada, la cascada Nandillo y la cascada Reña. Los senderos están específicamente hechos para poder disfrutar de toda la flora y la fauna que Mindo ofrece, ya que es un lugar biodiverso. Llegar al santuario de las cascadas es una larga travesía que vale la pena vivir. Una conexión energética llena de paz. Mindo es la capital mundial de las aves, eso muchos lo sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros albergamos una gran cantidad de aves, 687 especies de aves aquí en Mindo. La tenemos muy cerquita, a 20 centímetros de tu mirada, él estará en tu mano. Entonces, eso hace que este ave sea tan atractivo y cumpla muchos sueños. Recorremos unos kilómetros para llegar hasta Nanegalito y hacer una parada cafetera. Frajares es una vivencia alrededor del café. Es una vivencia donde el protagonista es el café. El protagonista en las bebidas, el protagonista en el paisaje y el protagonista en todo lo que es la relación con Frajares. Ven y vive una nueva aventura Ecuador.